La página web oficial de la AC Guerrero recibe por segundo año consecutivo el Premio Internacional OX en su edición 2019, en la categoría de Organismos y Gobierno. Reconocimiento internacional que otorga la editorial OX al contenido web. El pasado viernes 6 de diciembre del año en curso, el Coordinador de Informática y Desarrollo Tecnológico, Hugo González García, y el compañero adscrito a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, Marco Antonio García López de la AC Guerrero, asistieron a la premiación en la ciudad de Guadalajara para recibir el premio de manos del director de la editorial OX, licenciado Vicente Ramón Ferrer. Asimismo, hicieron entrega oficial del premio OX al Auditor Superior de la AC Guerrero, Alfonso Damián Peralta, premio que reconoce el trabajo de los desarrolladores del contenido web que realizan una labor creativa de difusión, al poner al alcance de un clic, el trabajo de nuestros servidores públicos y las actividades de nuestra institución. Felicidades por este gran logro, familia AC Guerrero.